Ahí me lo pasaron con el tiempo. Me dicen reaccionar a partir del minuto 13. Ok, vamos a hacer caso a las indicaciones que nos envían. Pasamos para allá. Y acá nos hemos encontrado con el señor Ruzarín. Vamos a ver qué es lo que dice, porque supuestamente hablan de religión. ¿Está bien? Así que bueno, no lo veía este video, así que vamos a reaccionar juntos. Veamos. O sea, la deidad. O sea, la deidad omnipotente, superpoderosa, en algún momento, por su decisión, bajó a la cruz y en la cruz lo mataron. Yo creo que era parte de la narrativa de la presión. Pero ve lo interesante. O sea, porque justo en ese momento cuando muere, hay algo bien padre, porque la religión católica es la única religión que tiene estas incongruencias en su propia narrativa. Como por ejemplo, Jesús, justo antes de morir, se vuelve ateo. Jesús. Pará, 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 pará. Jesús antes de morir, se vuelve ateo. Jesús antes de morir, se vuelve ateo. Quiero saber, pará, pará, pará. Quiero saber a ver por qué. Tengo que ser sincero. Tengo que saber por qué. Y dice, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y eso es ser ateo? O sea, pero, 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 pero. Imaginémonos a Jesús. Recuerdan la pasión de Cristo, la película. Buena forma de hacer este ejercicio mental es recordando la película, estando en la cruz, observa hacia el cielo. Y pese a que hay, o manifiesta una duda, podríamos decir, que es el abandono de Dios. ¿A quién se dirige si es ateo? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién se está dirigiendo si es que es ateo? ¿Al universo? ¿A chiribí, chiribí? ¿A quién se está dirigiendo? ¿A Pocahontas? ¿A quién se dirige? No, no, no entiendo. Te juro que es la manera de, en tres segundos, decir algo que es contradictorio. Sinceramente, o sea, sinceramente. Y por último, recordemos, luego de esa afirmación, padre, encomiendo a mí, encomiendo, perdón, a ti, mi espíritu. Padre, te encomiendo mi espíritu. Le dice, y exhala y muere. Pero, ¿cómo si instantes antes se había vuelto ateo? ¿Cómo Jesús le va a encomendar al padre, si es que Jesús se vuelve ateo, ¿cómo le va a encomendar al padre su espíritu? No, 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 no entendí. La capacidad de ciertas personas para, en tres segundos, decir una barrabasada por el estilo, tan incongruente con lo que su, con lo que su propio relato dice, por favor. Según Cisse, justo antes de morir. Según Slavo, Slavo Cisse. Pero ve la lectura. ¿Pero eso está en la Biblia? Sí, la frase, padre, ¿por qué me has abandonado esta Biblia? Y horas antes dice... Me gusta, me gusta la calidad del entrevistador, ¿no? Pero, ¿y eso está en la Biblia? O sea, no, nada, perdón, no todo el mundo tiene que leer la Biblia, qué sé yo, pero son frases claves, viste, qué sé yo, no sé. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y justo antes de morir, el hombre es desesperado, dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ya en el dolor y en la agonía. Claro. Pero en esa congruencia se vuelve a ateos. Jesucristo era un humano, entonces... Ok, pero ve, terminando la lógica. Lo interesante es que, ok, ahí muere. Entonces, Dios ha muerto, nosotros lo matamos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nosotros somos Dios. O sea, ¿por qué? Porque ahora nosotros somos la figura, aunque sea colectiva, que define lo que es el bien y el mal. Yo creo que no. 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 A ver, a ver, a ver, pero para, para, para. Acá hay que enmarcar algo. Capaz que ya dejó de hablar de la fe cristiana, porque en un momento, recuerden, él comienza diciendo que la fe cristiana, o en este caso haciendo referencia al catolicismo, pero quiere decir lo mismo, es contradictoria. ¿Por qué? Porque Jesús se vuelve ateo. Entonces, arranca haciendo una crítica a la fe cristiana. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿sigue por esa misma línea o Tomoya adoptó otro camino? Porque si no le cuento a Ruzarín que la historia no termina ahí. Al tercer día Cristo resucita según la fe cristiana. ¿Se entiende? Entonces, nunca nadie pensaría de que la moraleja de la historia es, nosotros matamos a Dios y ahora nosotros somos dioses. ¿Se entiende? Entonces, entiendo que en un momento ahí ha pegado un volantazo y ahora está transmitiendo ideas personales. Está bien, pero ya no más hablando de la fe cristiana, sino estaría diciendo una burrada. De la misma manera que funciona Santa Claus, funcionan las religiones. Porque los papás dicen, oye, pues hay que poner el pino, hay que comprar un regalito y para el niño, no sé qué. ¿Crees en Santa Claus? No, obvio no. Sé que es una fantasía. Y le pregunto al niño de que, oye, pues ya vienes santa, te vas a portar bien. Sí, sí, sí. Y sabes que son tus papás. Sí, pero pues me porto bien para que me compre. Nadie cree en santa y santa sigue existiendo. Ok, acá tenemos un problema, porque existir, o sea, cuando hablamos de que algo existe es porque algo es parte de la realidad. ¿Se entiende? O sea, pero bueno, nada. A ver, que la religión afirme que Dios existe o que Jesucristo existe. Compararlo con Santa Claus, sinceramente, o sea, es nivel Dalas esto, ¿se entiende? Esto es nivel Dalas. Ni más ni menos. Esto es, me lo contó Dalas. Es más, es más. Vamos a hacerle, vamos a hacerle, vamos a hacerle, vamos a hacer un tributo especial a esta sección especial. Y con ustedes. Con ustedes, el momento de reflexión académica con Dalas. Ahora sí, ahora que hemos alcanzado el nivel Dalas y hemos hecho la referencia que todos estaban esperando, esto es nivel Dalas, comparar a Santa Claus con Dios o Jesús es, amigo, criticar algo que no tenés ni la más pálida idea. O sea, me gustaría saber si puedes sostener esta idea, sinceramente. Así funciona la religión. O sea, yo creo que mucha de la gente que hoy se dice católica funciona bajo esta premisa de, a ver, obviamente sé que no hay un señor flotando en el espacio que se encarga de mover todos los hilos. Pero no, los católicos nunca dicen eso. Los cristianos no creen que hay un señor en el espacio flotando. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios no ocupa un lugar en el espacio. La definición de lo que es Dios para el cristianismo. Podés o no estar de acuerdo con eso. Pero no, no es así. Y además, nada, reduce la discusión al plano de lo ridículo, ¿no? Creo en él porque dogmáticamente eso nos conforma un bien y el mal, lo cual hace que la sociedad estructurada funcione. Y mucha de la gente atea también dice, a ver, no, o sea, también no soy completamente ateo. Tiene que haber una fuerza. Gracias, no sé si me siguieron, si se suscribieron o qué, pero muchísimas gracias. De orden superior, que no sé si sea tropomorfa, pero pues así funciona mi padrón de pensamiento y así estructuro mi realidad y así funciona. Y en ese agujero... ¿Tú crees que una sociedad... Más bien, ¿tú crees que funcionaríamos como sociedad...? A ver, yo le quiero decir a Diego Rosalín que yo no creo en Jesucristo porque de alguna manera me funciona para vivir y algo por el estilo. No, amigo, yo creo en Jesucristo y soy cristiano porque creo de que Jesús resucitó de los muertos. Y si afirmás lo contrario y si contundentemente decís de que lo contrario es lo correcto, Jesús no es Dios o Jesús no resucitó de los muertos y demás, te invito a chequear el tema, te invito a tener un diálogo, te invito a... En este tema, en otros, vos probablemente me des cátedra y yo no me atrevo a decir absolutamente nada, me tenga que sentar a tus pies y oír qué es lo que tenés para decir, porque me parece de que no todos sabemos todo, ¿no? Y es un acto de humildad reconocer aquellas cosas, aquellos temas que uno no maneja. Pero, amigo, en este tema te la estás mandando hasta la médula, o sea, metiste la gamba hasta el hombro, ¿se entiende? O sea, Jesús resucitó de los muertos. Históricamente esto es comprobable. Por ende, si no lo sabías, te invito a charlarlo. Está fantástico. Si desde el día cero no hubiese habido la idea de un ser omnipotente omnipresente. Ahí está lo interesante de esta premisa. Si nosotros... Por favor, que alguien... ¿Algún microfonista del otro lado no hay? Mañana empieza la Tercera Guerra Mundial, ¿ok? Y truenan bombas nucleares por todos lados y se destruye todo. En un millón de años, cuando, si es que vuelve a surgir una humanidad, y vamos a suponer que surge una humanidad parecida, las reglas de física se van a volver a probar, las religiones van a ser distintas. Pero yo creo que sí van a haber religiones. ¿Por qué? Mira, y encima profeta. Porque, o sea, no hay una explicación objetiva para cómo funciona el universo. Cada quien llena esos agujeros de ignorancia con lo que puede. Todos. ¿Hasta vos? O sea, por eso la pregunta de, o sea, cuestionar a la gente en su religión, de decir, es que ¿por qué crees en Dios? O sea, ¿y tú por qué crees en la ciencia? ¿O tú por qué crees en la matemática? Y vas a decir, no, pero espérate, la mate y la ciencia tienen un proceso, son rigurosos en la prueba, tienen un método, no pueden andar haciendo aseveraciones. Está muy, muy... Justamente con el caso de Jesucristo, también se pueden aplicar los métodos históricos actuales. Y llegamos a la conclusión, si es que no estás sesgado, llegamos a la conclusión de que sí, definitivamente, pese a que no comprendamos cómo es que se produjo el evento milagroso, sí, Jesús apareció con vida luego de haber estado muerto. Y eso, vuelvo a repetir, es aplicando métodos que se aplican en la historiografía moderna para averiguar qué fue lo que sucedió en un determinado momento en el pasado. Entonces, ¿podemos verificar esta creencia cristiana? En términos históricos, claro que se puede. Es muy muerto creer en la ciencia. Ahí te va una cosa... Pero en ese... Fugio, ¿no? Sí, sí. Está muy seco. Hay que... Pero la gente arma... Al muchacho de la izquierda no le dejan meter un bocadillo ni a gancho, medio como que recién lo pararon y ahora medio como que está tratando de meter un bocadillo y no lo dejan. Sus systems of belief, o sea, tú te organizas el... No estoy defendiendo... No, 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 yo tampoco, y no es una postura personal, o sea, me parece que es... O sea, nosotros tenemos una necesidad de darle sentido a la vida. O sea, ahí te va una cosa. O sea, y en esa necesidad de darle sentido a la vida, hay gente que le da sentido a través del tarot, de la astrología, del amor, del arte, de la religión, de la ciencia. Me gusta esto porque al menos es sincero y dice, bueno, si Dios no existe, no tiene un sentido objetivo a la vida. Por eso es que el ser humano tiene que darle un sentido subjetivo. Esto al menos me parece que es coincidente, coherente con probablemente su cosmovisión. Me parece bien. O sea, tú le das sentido a la vida porque tienes esa falta inherente de decir, no tengo idea de cómo funcionan las cosas. Pero hay veces hay un excelente y la religión no son excluyentes. No. Normalmente la ciencia y la religión son excluyentes. A ver, espérese, espérese tantito. Muchos científicos, ¿no? Diego. Pobre, 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 el flaquito del otro lado se está cansando, no le dejan meter un bocadillo, loco, ¿para qué estoy sentado acá? ¿Para traer un café? Los científicos llegan al punto de quiebre de su investigación. A ver, güey, pon atención. Obra, 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 lo tocó, lo tocó. Cuando ya te tocan es porque ya estás medio cansado. Acá se pica, ¿ah? No lo voy a ver de todo el video, pero acá, acá hubo problema al final, ¿eh? Escucha. Pon atención. Pues escucha. ¿Se les está olvidando? Uh, toma. Se picó en serio. Yo lo decía como broma, se picó en serio. Cuidando que la, o sea, lo que, la, la forma de ver el mundo que prevalece no es una función de inteligencia, es una función de fuerza. Sí. Entonces, déjame de continuar. Tomá, le puso los puntos, se quedó con bronca, lo tiene acá, lo tiene acá. Básicamente, lo que hizo la religión cuando se transformó en el Zeitgeist, que fue el año cero, lo que sea, fueron las cruzadas, ¿no? Persiguieron, mataron, o sea, de mil maneras enterraron las formas de ver el mundo anteriores. ¿Ok? A través de las cruzadas. A través de las cruzadas enterraron la forma de ver el mundo anterior. A través de las cruzadas. Por favor, envío directo por Amazon de un libro sobre cruzadas a este muchacho. ¿Alguien le tiene que decir a este pibe que cuando las cruzadas comenzaron, en los lugares donde se llevaron a cabo guerras, ya eran lugares cristianizados? Que alguien se lo diga. Acá no fueron los iluminatis y los reptilianos los que conspiraron de alguna manera junto al Papa para cristianizar el mundo a través de cruzadas. Amigo, lo sacaste de un meme de Facebook. Fue por fuerza, no fue por inteligencia. ¿O qué? Fue por fuerza, ¿qué? La imposición, pero si en las cruzadas estaban tratando de recuperar territorio, no de expandir su territorio. Que alguien le pase un libro de historia a este muchacho. Se mantuvo por 19 siglos en muchos lados del mundo y de muchas maneras en otros lugares. Se mantuvo durante 19 siglos. ¿Cuándo comenzaron las cruzadas? No, no, no pensé que este era el nivel, sinceramente. Pero si estoy hablando de West, ¿no? Después, ¿qué pasa? Está el enlightenment de la ciencia, ¿ok? Otra vez, no es por una función de inteligencia, es por una función de fuerza. ¿Qué hace la ciencia? Es como dice Manu, o sea que Jesús era bebé y ya había cruzadas cristianas, totalmente. De hecho, las cruzadas fueron las que trajeron a Jesús bebé a Jerusalén. La ciencia produce riqueza. La ciencia produce eficiencia, ingeniería, máquinas. Entonces, no había forma de que la religión católica pudiera ser más fuerte que la ciencia, ¿ok? Hoy en día, tú dijiste que, o sea, hubo un momento del existencialismo que fue como el auge del existencialismo. Todavía hay muchos problemas existencialistas, pero mucha gente está poniendo su fe hoy en la tecnología, en la ciencia. ¿Qué sucede cuando Elon Musk habla de que podríamos colonizar Marte? Nos da esperanza, o sea, nos da, ya más tranquilitos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, claro, da miedo, pero también da soluciones. Es como que el magic pill, lo que fue la religión hoy en día, pero la ciencia tiene graves errores también filosóficos. Por ejemplo, la ciencia explica cómo quema el fuego, no explica por qué quema el fuego. Porque la ciencia no tiene como objetivo eso, eso lo tiene la filosofía. Entonces, el problema no lo tiene la ciencia, el problema lo tienen los científicos, en todo caso, que adoptan una postura filosófica justificándose por medio de la ciencia. Ok, eso es un problema que se identificó, o sea, entonces explica el cómo de las cosas, no los porqués de las cosas. Entonces, esas cuestiones, pero por eso es un problema de la filosofía, que por eso yo creo que la filosofía no es... Bien, 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 me gustó, la embocó ahí. ...debería ser enseñada a tantas masas, porque despierta ciertas preguntas que no hay respuestas. Pará, 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 de los creadores, de los creadores del Vaticano prohibió las Biblias para que las masas no lo lean, no lean la Biblia y abran los ojos y demás, y prohibió ciertos libros y demás. Ahora, este muchacho considera que no es apropiado que cualquiera estudie filosofía porque puede llegar a terminar confundido, podríamos llegar a decir. O sea, fíjense, si esta afirmación la hace un cristiano con respecto a ciertos libros no se deberían distribuir... ¡Ah, no! Esto es inquisición cristiana, imposición de ideas... Pero si lo dice un tipo sentado muy copado en un sofá tomándose un café con estilo al lado de Diego Rosalín, todos lo aplaudimos y decimos... ¡Eh, loco, qué groso, qué crack! Amigo, dale, un poco de honestidad. ¡Ah! Chocamos con esos que no hay, ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía tienen ciertas respuestas, pero a cierto nivel, a cierta estructura, se puede ver la ciencia como una estructura de control también. ¿Qué son los celulares? O sea, ¿qué son las...? Los panópticos, las redes sociales. Ahora, defendiendo un poquito el lado de la religión, yo creo que la humanidad sí necesitó la religión, porque éramos como animales gateando, la religión nos hizo que nos pusiéramos en nuestras rodillas y nos levantáramos, diéramos nuestros primeros pasos. Ahora que vimos nuestros primeros pasos, ya estamos listos como especie... ¿Por qué le adjudicas eso a la religión? Porque la religión fue la que nos dio un poquito de estructura. Al momento, lo que dijo Diego ahorita viene del libro de Sapiens, ¿ok? En el momento en que el Homo Sapiens... La idea del creer en algo intangible. El Homo Sapiens, o sea, nosotros los que estamos vivos... Contar la historia porque habían como 12 o 13 diferentes tipos de humanos, de personas. ¿Por qué prevalecieron los Sapiens? Porque los Sapiens logramos imaginar. Es la palabra, imaginar. Bueno, hasta acá nada más, porque tengo que ir terminando. No sé si el video sigue. La verdad que está muy copado. Tengo que ir terminando. Lo último con lo que me quedo es... Bueno, la religión es necesaria, ¿no? Y de alguna manera fue beneficiosa, como diciendo... Bueno, está bien. En definitiva, en el pasado los seres humanos creyeron un montón de burradas, pero esas burradas más o menos como que corrigieron su camino. Amigo, el catolicismo, como lo llama él, la fe cristiana es verdad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y si tenemos a charlarlo, no tengo ningún problema más que encantado. ¿Está bien? Yo le escribí por privado a Diego, a Diego Rosalín. Obviamente debe tener tantos mensajes que no me habrá prestado atención. Es lo más normal del mundo. A mí me pasa muchas veces y tengo muchísimos menos seguidores que él. Pero está más que invitado. Porque creo de que creer que... Porque todas las religiones, o su gran mayoría, son falsas. Incluyamos también en esa falsedad el cristianismo. Me parece que eso es una tontería. Y hay forma de demostrar que el cristianismo es verdad. Claro que la hay. A través de la resurrección de Jesús. Dios los rebendiga a todos. Dios los rebendiga a todos.